Están en el banquillo todos. Marca el Chicharito Hernández. España 0, México 1. Se ha adelantado el equipo norteamericano. Sí, estábamos comentando que el gran peligro hoy de México eran las entradas desde atrás de los jugadores más rápidos de México. En este caso no hay fuera juego de Chicharito. Estaba más adelantado el otro jugador. Y demostrando que es un gran finalizador supera a Casillas. Bueno, pues prácticamente no habían tirado a puerta ninguna de las dos selecciones. Ninguno de los dos equipos sin el primer lanzamiento de Hernández. El Chicharito Hernández acaba de conseguir el primer gol del partido adelantando a los jugadores de México.